Dixit Incipient sin cordes uo, non esterus. El Dime Succeed en Conexion. Divertivis en Conexion. Diversion en Conexion. Diversion. Europe. Art of Cris. Corporate Me. Rede Gets Death. Welcome, Darling. To My Sacrifice. Art of Cris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!